Ya está Ya está grabando Ok, ok, ok Hola, muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video Tenía que subirlo, sinceramente Es mucho trabajo la edición que tengo que hacer Hoy para que me conozcan un poco mejor voy a intentar hacer el 50 cosas sobre mi Espero les guste, dejen su like abajo, suscríbanse al canal Y dejen en los comentarios una idea para hacerla en el próximo video Así que, comenzamos Número 1 Mi nombre completo es Enzo Francisco Lezana Sinceramente, mi segundo nombre no me gusta, pero bueno, es lo que decían mis padres Número 2 En mi familia somos 6 contándome a mi Tengo a mis 2 padres y a mis 3 hermanas Número 3 No me da vergüenza decir que mi película favorita es El Sorprendente Hombre Araña 2 Sinceramente, esa fue, creería, una de las mejores películas que vi en toda mi vida Y además porque soy muy fanático de todo lo que tiene que ver en el cine con superhéroes Número 4 Mis días preferidos son los días lluviosos Número 5 Mi color favorito es el verde Número 6 Mi comida favorita, si tengo que elegir, elijo entre la pizza Número 7 Mis hobbies básicamente son dormir, escuchar música, tocar la guitarra y dibujar Hasta me había creado, creo que hace un tiempo, una página de caricaturas en el Face No tuvo mucho apoyo esa página Y ahí se fue desplomando mi carrera de dibujante De dibujante no, no sé cómo sería Sí, de dibujante Número 8 Sinceramente amo todas las películas que tengan que ver con Pixar Es un mundo maravilloso Número 9 Tengo una familia que es muy religiosa Tampoco de estar todo el día hablando religión, pero sí una familia religiosa Número 10 Mi primer beso fue a los 7 años Y ni siquiera creo que fue un beso, pero bueno Número 11 Mi juego favorito de Playstation y todo lo que tenga que ver es FIFA Soy amante del fútbol y en los videojuegos también Número 12 Como youtuber, creo que admiro mucho a Germán Garmendia De Horacio Germán Mariano Bondal también Y últimamente también Dallas Review He visitado mucho esos canales Creo que son personas que ayudan mutuamente Y te dejan consejos y enseñanza a sus videos Y bueno, espero llegar algún día Algún día a ser como ellos Número 13 Sinceramente yo soy demasiado sociable No soy una persona que le gusta estar solo Sinceramente hago lo que sea por que le viene a los demás Número 14 Pero antes de ser sociable soy muy tímido Soy tímido porque sinceramente no sé De cuáles son las reacciones de la otra persona Solamente hasta que entro en confianza Con personas nuevas Y después creo que esa timidez se va dejando de a poco Número 15 Vamos a hacer sonreír a las personas Vamos a hacer reír a las personas Creo que no me gusta ver a ninguna persona triste Creo que a nadie le gusta Pero soy en ese sentido Que no puedo ver a una persona triste O lo que sea por hacerla reír Por hacer feliz a esa persona Número 16 Jamás En mi vida Probé una gota de alcohol Y jamás Toqué Un cigarro Ni siquiera apagado Sinceramente Soy un chico muy sano En fútbol También recomiendan Un cuerpo sano Así que Jamás Tomé alcohol Y tampoco fumé Número 17 Sinceramente no soy una persona ahorradora Creo que si me dan plata La gasto al segundo Así que soy demasiado derrochador Número 18 Mi altura es de 1,70 1,70 centímetros Ahí está Número 19 Entre salado y dulce Prefiero el salado Número 20 De pies Mi talla es 41 Si lo sé Soy muy pie grande Entre Número 21 Me faltaba el número Número 21 Entre salir a bailar Y quedarme en casa Prefiero quedarme en casa Pero tampoco le digo Que no a salir a bailar Número 22 Entre la playa y la montaña Creo que tendría que elegir la montaña Porque no me gusta estar en un lugar Lugar con demasiado calor y prefiero más el frío de los días nublados Número 23 Mi fruta preferida es la naranja Número 24 Mis amigos me suelen llamar básicamente por mi apellido Porque ya les he dicho que no me gusta que me hagan por mi nombre Número 25 Cuando me aburro lo único que hago básicamente es meterme a youtube y ver lo que han hecho en los canales que estoy suscripto Número 26 Número 26 Mi banda favorita es Ciencio Número 27 Y básicamente mi canción favorita también es ese grupo La mayoría la debe conocer es Reggaeton Lento Número 28 La frase que básicamente digo a menudo Menudo Sería Osea Vieja Chabón Me tenés re lucky Son todas mis palabras que la uso día a día Y sinceramente soy lo que soy Soy lo que ves Número 29 Sinceramente soy demasiado distraído Creo que si una persona me puede estar hablando Puede estar prestando atención en otro lado Es como que básicamente yo vivo en la luna Y bueno es así como se gana la vida Número 30 Jamás Jamás en mi vida me he quebrado Ni siquiera he tenido un yeso Y no sé lo que se siente Así que Si han tenido un yeso Espero que me lo dejen en los comentarios Y me cuenten su experiencia Número 31 Sinceramente en la primaria era como demasiado nerd Era de esas Bueno no creo que haya sido tan nerd Pero de esas personas que No prestaban atención Y básicamente en las pruebas Le iba súper bien Número 32 La comida que más odio Es el pescado Sinceramente no lo tolero El olor no lo puedo sentir El atún Todo lo que tenga que ver con pescado Sinceramente no puede entrar a mi boca Número 33 No me gusta caminar A ningún lado Y créanme que De verdad les hablo Pero Si es con amigos Puedo caminar Todo lo que sea Y jamás se me va a hacer largo el camino Número 34 No soy de llorar Básicamente Salvo que sea algo demasiado emotivo Pero No soy Tengo un corazón De piedra Número 35 Número 35 Mi sueño frustrado Siempre fue andar en patineta Skate Longboarding Todo lo que tenga que ver La primera vez que lucé Me caí Y sinceramente De ahí creo que Jamás Me atreví a subirme a uno Aunque no sé Que podría hacer Porque fue Cuando era demasiado chico Así que Lo voy a intentar Tal vez Número 36 La primera vez Que anduve Con bicicleta Sin ruedita Fue muy gracioso Porque Mi primo me estaba enseñando A andar en bicicleta Y había Como que yo no sabía Manejar el El equilibrio Y me choqué Contra un auto Que estaba parado Pero me hice daño En la pierna Número 37 Soy Extremadamente Flojo O sea Nada puede Ser Para mí Me mandan a hacer algo Y estoy 30 minutos Renegando Y no lo hago Soy demasiado flojo Número 38 Sinceramente Les va a parecer Muy raro Esto Pero mis Sabores de helado Favoritos Son el naranja Y el limón Porque Amo Todos los helados Que tenga Que ver Con lo ácido Y si es muy raro El sabón Se los entiendo Pero si lo prueban Es delicioso Número 39 No tengo Un género Definido De música Me gusta Lo que venga Puede ser Rock, pop Bueno Sinceramente No me gusta Ni el blues Ni el jazz Pero Ni el salsa Claro Pero Básicamente Tiene que ser Música Variada Número 40 No Me gustan Los gatos Puedo Tener 20 mil perros Pero jamás Un solo gato No sé Esa manía De que pueden ser Animales feroces Y tenerles miedo Número 41 La película La película Que más odio Es Titanic Y sinceramente No sé por qué A todo el mundo Le gusta Es una película Que no le veo Mucha gracia Sinceramente Lo único Que me causa Gracias De la película Es la parte De la tabla Que si la podría Haber dejado Entrar a Jack Y si Lo sabes Pero No No me gusta Esa película Creo que A todo el mundo Le llama la atención A mi Jamás Me gustó La película Prefiero Sinceramente Otra parte De cine Ciencia ficción Superhéroes Drama Pixar Pero jamás Titanic Número 42 Mi materia Favorita En la escuela Es matemática Lo gracioso Es Que todavía Tengo que rendir Matemática De primer Y segundo Pero Por siempre Las matemáticas En mi corazón Número 43 Jamás He probado La Nutella Ni siquiera Sé que sabor Tienen Así que Si me quieres Enviar Envía Yo lo probaré Número 44 No soy Alérgico A nada Me puede Picar una abeja Y puedo Seguir vivo Eso es lo Malo Porque Desearía Que me picara Una abeja Una abeja Grande Número 45 No tengo Absolutamente Ningún celular Porque siempre Los teléfonos Que tuve Han sido Regalados Y siempre Venían con Algún daño Y no me duraban Los teléfonos Así que Los teléfonos No son Lo mío Pero Vamos a ver Qué va a pasar Con ellos Número 46 Cuando era chiquito Le tenía demasiado Miedo A la oscuridad Me acuerdo Que si dormía Tenía que tener Siempre una luz Conmigo Porque Era No podía dormir Sin una luz Aunque sea Que no me molestara La cara Claro Que hubiera algo De luz En mi pieza Número 47 No tengo Absolutamente Ningún animal Favorito Para mí Son todos Hermosos Pero No No tengo Ningún animal Favorito Sinceramente Creo que Si tendría que Elegir a uno Los perros Los perros Son Un amor Para mí Haría lo que Fuera Por ellos Y también Por cualquier animal Que estuviera Dañado Sinceramente Estoy muy Familiarizado Con Con la naturaleza Así que Como verán Soy un chico Muy bueno Número 48 Cuando era muy chico Era demasiado Cachetón Era relleno Como que No me entraba Nada de ropa Sinceramente Y Ahora les cuento La razón Por la cual Cambió Número 49 Todos los días Me levanto Ya hago ejercicio Cualquier rutina Me sirve Me basta Abdominales Espinales Flexiones de brazo Lo que sea No me gusta Quedarme Acostado Sinceramente Prefiero hacer ejercicio Veo Mejor Un cuerpo saludable Así que Nada Soy un chico saludable Y por último Número 50 Me lo habían pedido En este grupo Amo Al grupo De SFO En el facebook Busquen SFO Somos familia Oficial Significaría Métanse al grupo Es un muy buen grupo Nadie Deja de lado Nadie Así que Un saludo Al mejor grupo De todos Y Espero que Que estén bien Que estén bien De veras Bueno Y hasta aquí Llegó el video Espero que les haya gustado Si se rieron O no Con alguna De estas 50 cosas Dejen su like Suscríbanse al canal No sé cuándo Volveré a hacer video En esta semana Creería que Entre Que es hoy Lunes Creería que entre miércoles Y de juegos A ver nuevos videos Porque Es mucha cosa De editar Tal vez haga uno Mañana y lo suba El miércoles Así que Espero les haya gustado Suscríbanse al canal Abajo en la descripción Están Los links De todas mis páginas Espero les haya gustado Y Y bueno Nos vemos Hasta la próxima